...romper puertas a buscar gente. Esto, la última vez que lo vi, lo vi en la dictadura. Porque en el 2001 era un enfrentamiento a la calle. Esto lo vi en la dictadura. Entonces, me parece que estamos ante un momento crítico. Con un gobierno que tuitea y nada más. No hay, no mueve un músculo. Este gobierno se ha quedado en... Se le ha atrofiado el músculo político. No tiene respuesta. Y la verdad, uno pide una respuesta. No sé si la intervención, uno siente que es demasiado. Pero un límite. Fueron pocos los políticos del oficialismo que se iban a hablar. Creo que Rossi, creo que Guado. Hoy Aníbal a la mañana. Hoy Aníbal a la mañana. Cato Pódis ayer. Cato Pódis ayer y también tuiteo que lo vi. Y después los veo muchos. Y también se está preparando el periodismo para lo que viene. Las empresas periodísticas están ya contratando productores y caras que estuvieron hace cuatro años al aire. Para que vuelvan. América, Narcoamérica es uno de los programas, uno de los canales que más está rearmándose para la bienvenida a lo que viene. Después vamos a hablar de ese tema. Pero yo ayer he visto periodistas preocupados por los autos que se habían roto y si los seguros le iban a pagar. Porque se está preparando este clima. Entonces, estemos alerta a lo que está pasando. Porque lo de Jujuy fue una prueba de laboratorio de lo que se viene. Los venimos adelantando. La única manera de ajustar es con represión. No hay otra manera. No existe. En el mundo no existe otra manera. No somos una excepción. Para ajustar hay que reprimir. Y eso es lo que van a hacer. Por eso rápidamente ayer hicieron... Se juntaron rápidamente. Y Esper, uno de los...